Estamos en el octavo circuito nacional de teatro, es decir, hace ocho años que se está haciendo. Es un corredor teatral que tiene más de 20.000 kilómetros, recorriendo de punta a punta el país. A lo largo y a lo ancho del país, en las 24 provincias, estamos haciendo teatro durante 35 días. Conectamos unas 24 ciudades con 24 festivales y también irradiamos a las localidades geográficamente cercanas de cada festival con el convenio que hicimos, el acuerdo que hicimos con el plan de igualdad cultural a través de la Secretaría de Cultura de la Nación y el Ministerio de Planificación. Por primera vez, este circuito cuenta no sólo con el aporte o el trabajo, la idea o la logística del Instituto Nacional de Teatro puesto al servicio y en convenio con cada uno de los municipios en donde vamos, sino que además el Ministerio de Educación, la Secretaría de Cultura, el Ministerio de Planificación, la Señal Paca Paca y el Plan Nacional de Igualdad Cultural, convergemos todos en hacer un circuito verdaderamente federal e inclusivo. El año pasado hicimos 20.000 kilómetros. Este año yo creo, la cifra no la tenemos exacta, por eso salimos a decir, bueno, más de 20.000 kilómetros, pero son bastantes más, porque estamos agregando, el año pasado hicimos 300 funciones, este año estamos haciendo 420 funciones. Dura 35 días, en muchos casos, en la mayoría de los casos, los festivales funcionan simultáneamente. Hay 71 espectáculos nacionales, o 72, y 17 internacionales, que traemos especialmente para hacer un recorrido por todo el país. Más de 400 artistas trabajando en todo el país, haciendo teatro, haciendo estos 20.000 kilómetros. Y otro tanto de gente de producción, logística, etcétera, etcétera. La cultura se ha vuelto, me parece, protagonista, digamos, en este sentido. Me parece que hay una mirada desde el gobierno nacional que se da cuenta que el capital simbólico, que el teatro o la actividad cultural en general, digamos, tienen para constituirnos como argentinos o como ciudadanos capaces de tener, hasta si se quiere, una mirada crítica, una mirada que reflexiona, una mirada que toma distancia de la cosa, la observa y la discute. El teatro en Argentina es muy importante, es un país, es un fenómeno extrañísimo también, ¿no? Vos podés pensar en países que tienen una larga tradición en lo teatral, de milenios, si querés, de miles de años, y nosotros, un país del continente joven, tenemos un desarrollo y una avidez y un deseo de intercambiar desde ese punto de vista, que es muy importante. Así que todo ese fenómeno se da en ese segundo en que se enciende la luz y la acción teatral se hace presente y se hace carne y se pone, ¿no? Y eso, claramente, se hace carne en cada uno de los espectadores.